¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene que ser la fisiología, o sea, más bien la antonomia, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices, que a la postre, No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? ¿Qué es medicina legal? Todos los que fuman hierba, que saque duro. Hoy quiero ver a mi gente, echando rumbo. Fuma marihuana, de luna a viernes, fin de semana. Fuma marihuana, de día y noche, tarde o mañana. Está claro, yo sigo mi instinto. Siempre espero la hierba que tomarme un tinto. Distinto, ir preso al recinto, donde los calabozos son un laberinto. Puta que fumo, vengo de los capaces, puro echando humo. Y asumo, fomento el consumo, porque quemar la gaña no es delito alguno. Quiere a policía que día a día me paquear la vía. Quiere llevarme preso solo por fumar maría. Y seguiremos consumiendo siendo la movía, porque la mano no se ha acabado todavía. Aunque quiera prohibirla, igual fumarán. Y en las poblaciones siempre traficarán. Así que legalicen y así será. Que el autocultivo es lo que la llevará. Todos los que fuman hierba, que saque duro. Hoy quiero ver a mi gente, echando rumbo. Fuma marihuana, de luna a viernes, fin de semana. Fuma marihuana, de día y noche, tarde o mañana. Poli Tricks, que promueven este felony. Y te dicen que los polaos son los enemis. Tan amargao, por eso es que sienten jealousy. Es una tragedy, que sigan con su gasto a mí. Así miles de personas la fumar también. Y que no teñina, eso también lo saben. Si compartimos sus pititos, eso sí está bien. No te equivajes, son los cabros del bloqueo. Es dos caras duras, que le hicieron drogadura. No ven que el paraguayo es el que requiere censura. Madura, me lo están entendiendo. Dejen cultivar lo que estamos pidiendo. Pa' que la quememos repiola, sin huear a nadie. Yo voy a guardarme unas colas, que van a salvarme. Todos los que fuman, lleva, que saquen uno. Hoy quiero ver a mi gente, echando rumbo. Fuma marihuana, de luna a viernes, fin de semana. Fuma marihuana, de día y noche, tarde o mañana. La medicina legal. No tienes remedio. No, 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 no. No hay de trabajar ni. No hay de trabajar. No hay de trabajar.